¡Suscríbete al canal! Estamos esperando juntos y unidos en un solo bando Somos hoy, somos ahora Somos marea que sube, rebelde y conquistadora Somos hoy, somos ahora Somos un viento que sopla con fuerza renovadora Son nuevos tiempos, el mundo está girando Son nuevos desafíos que estamos precisando Debemos sumar hacia el mismo rumbo Sin justificarnos con lo malo de este mundo Sobrar para cosechar, vale la pena, comencemos ya Es nuestro lema que tenés poder Y vaya si queremos trabajar y renovar un país entero Somos hoy, somos ahora Somos marea que sube, rebelde y conquistadora Somos hoy, somos ahora Somos un viento que sopla con fuerza renovadora Queremos hacerlo, estamos preparados Se empuja la fuerza de los desamparados Dejemos de pensar que todo está mal Rescatar lo bueno es avanzar Unir esfuerzos, ser positivos, un país mejor Sobran los motivos Soplan nuevos vientos, cambio de estación Crecen los brotes de la renovación Somos hoy, somos ahora Somos marea que sube, rebelde y conquistadora Somos hoy, somos ahora Somos un viento que sopla con fuerza renovadora Somos hoy, somos ahora Somos marea que sube, rebelde y conquistadora Somos hoy, somos ahora Somos un viento que sopla con fuerza renovadora Somos marea que sube, rebelde y conquistadora Somos marea, rebelde y conquistadora